La incertidumbre aumenta entre los haitianos que residen en Santo Domingo, quienes depositan sus esperanzas en las urnas de su país al esperar que haya elecciones lo antes posible. El primer ministro que haya es un hombre malo, y por eso los haitianos de Haití estamos pidiendo todo el día, por eso él lo quiere. Esa es la cosa que está pasando, es muy fuerte allá, porque yo quiero un presidente que ayude a mi país, porque nosotros no tenemos un presidente allá. La crisis económica, política y social que atraviesa el país más pobre de América se agudizó tras el asesinato de su presidente y el posterior terremoto magnitud 7,2 grados que sacudió esa isla. Espera un cambio, pero para tener un cambio, todas las personas tienen que tener un solo planificación, porque me gusta mi país. Si hay trabajo en mi país, yo no venía a ningún país a trabajar, porque en mi país tiene trabajo, yo puedo trabajar. Lo que yo quiero es que ellos hagan condiciones buenas para que la gente vive tranquila en mi país. Yo espero que haya una mejoría, porque Abinaderco nos está brindando un ayudo especial. A eso los agradecemos, esperamos que más para adelante aparezca una mejoría. Aquí está muy feo, muchas cosas están pasando allá, tú sabes, está muy feo, está muy feo, tú sabes. Los haitianos también se quejaron del maltrato al que están siendo sometidos sus compatriotas en la frontera con México. Algunos son brutos, les gusta esperar cuartos, juntando cuartos para ellos solos, llenan la poesía y quedan los otros luchando y vayan a otro país cuando luchan. Mira tanto la gente que fue allá en México cuando lucha, como 14 mil personas, ellos agarran, demandando como cuatro en avión en Haití. Durante los últimos días, al menos 2 mil migrantes haitianos han sido deportados en vuelos hacia Haití. Los haitianos dijeron esperar que otras naciones envíen ayuda humanitaria a su país que les permita palear la crisis en la que se encuentran sumergidos. Rosalina Lora, Noticias S.N.